¡Más rápido, Oulet! ¡Más rápido! ¡Gecko! ¿Por qué no te montas? No estoy de humor. Tengo moquitos en mi nariz. ¡Ah! ¡Je! ¡Ja, ja! ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de gas? ¿Qué os pasa, chingos? ¡Adiós, PJ Máscaras! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, chicos! ¡Arreglaré todo esto! ¡Lo seguiré! ¡Ja, ja! ¡Síguelo! ¡Ja, ja! ¿Quién está ahí? ¡Qué extraño! ¡Vaya! ¡Él no me vio! PJ Máscaras, nunca os despertaréis. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el único que tiene el antídoto! ¡Espero que no me vea! ¡Él se va! ¡Azul o verde! ¡La bomba no era azul! ¡Así que es el antídoto! ¡Eso es! ¡Para Owlet y Catboy! ¡Esperad, chicos! ¡Tengo el antídoto! ¿Qué ha pasado? ¡Romeo os gasificó! ¡Pero yo traje el antídoto! ¡Sé dónde está su laboratorio! ¡Je, je, je, je! ¡Cuidado, Romeo! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Os dejé fuera de combate! ¡Somos invulnerables! ¡Ahora lo vas a conseguir! ¿Qué estás haciendo? ¡Uf! ¡Eso es asqueroso! ¡No te metas con nosotros otra vez! ¡Nunca derrotarás a PJ Máscaras! ¡Pff! ¡No te metas con nosotros! ¡Nunca derrotarás aще! Gracias por ver el video.